El jefe para algunos, un cabrón pa' otros El papa de estos tramper, aún se come los mocos El barrio me hizo así, pastillas para dormir Antes to' el día de misión, ahora llegas solo bro Tengo el cora vacío, tú la cuenta bancaria Lo único que hice en clase, jugar con la becaria Aprendí de lo malo, cuando era niño bueno La droga siempre cerca, polis dando en la puerta Puta no sé de amor, eso no va conmigo Si te quedas sin nada, te quedas sin amigos Jacob bajando en Albal, tú que me vas a contar Crecí en barrio gitano, tú no salrías del portal No sé que esperan de mí, si ya solo pienso en mí Un coño no me cambia, como te paso a ti Cuando éramos dos ases, aquí no había rappers No quiero hablar de eso, no quiero que te enfades Mira lo que vales, cuánto necesitas Lo que el barrio te da, al final te lo quita Llevo en mi relicario, a la Virgen María Y a conocer mi apodo, en la comisaría Primo no estoy pegado, nunca lo voy a estar Porque si algo tengo claro, es que no voy a pagar Es que no voy a chupar, solamente pa' sonar En esto peso pesado, como lozo Big Pan Chico de calle, oh oh, no quiere problemas Pero si le buscas, al final se quema Chico de calle, oh oh, no quiere problemas Pero si le buscas, al final se quema Chico de calle, oh oh, no quiere problemas Pero si le buscas, al final se quema Chico de calle, oh oh, no quiere problemas Pero si le buscas, al final se quema Al final se quema Al final se quema